y bien amigos de Mixman Films Aquí les tenemos la gran fiesta de cumpleaños de Jonathan Espejel evento que se realizó en las instalaciones de uno de los lugares más importantes en Texcoco Music Texcoco recibió a todos los invitados en esta tarde de perreo intenso Jonathan Espejel invitó para esta gran fiesta excelentes DJs mismos que llegaron a prenderla en grande Así comenzó la tarde en medio de muy buena música Mi hermano Jonathan, un respeto Dase a estos todos de él, que le siga echando ganas Que los de otra fiesta, sí Hermano Jonathan, hermano Mi querido hermano, sin pedo wey, cada vez que te pedo estoy yo wey Este es Crazy Shot Los primeros DJs dieron el banderazo inicial y esto se pondría excelente Es un hermano para mí Gracias a él se dio esto Lo apoyo en todo lo que sea Feliz cumpleaños, lo quiero mucho Gracias a toda la gente que vino hoy Monta Record Una vez que esto entró en ambiente y los DJs rifaban Llegó el turno para todo el staff del festejado Quienes le regalaron un pastel y le pusieron las mañanitas al buen Jonathan Otro más que nos va a regalar un mensaje de felicitación para Jonathan Pues que se la pase chido Y que pues es el mejor organizador de Texcoco hasta el momento Pero pues que se la pase chido Y ya sabe que su equipo lo apoya siempre Bueno, le mando felicitaciones a Yuna Trespejal Ya sabe que aquí estamos para apoyarlo Es mi gorda y la neta la amo La neta va con todo También saludos a toda la banda que vino hoy Bueno, pues le agradezco a todo Pues con J Records, la neta Principalmente la amo y a toda La música tenía que seguir sonando Y así fue Pero ahora bajo la batuta de otros excelentes talentos Le quiero decir a mi amigo Jonathan Que es un hermano para mí Es un gran organizador Me ha dado todo por sus asistentes Y la verdad Y la verdad se merece un gran aplauso para él Porque neta es uno de los mejores organizadores Texcoco Bueno, un agradecimiento para toda la banda que vino Porque la verdad Se está pasando de poca madre Ahorita es un desmadre lo que estamos haciendo La verdad Así la banda se prendía al máximo Y todos disfrutaban esta increíble tardeada Que hola mis amigos Yo soy Tony Almi Y pues la verdad Esa es una piezota No se la pudieron haber perdido Y créanme No es nada igual ni parecido A ninguna pieza de Texcoco He estado en Izahualcóyotl He estado en Izapalapa En Izapaluca En Amecameca En muchos lugares Pero ese lugar Tiene buen ritmo Tiene buen ambiente Tiene buenos culos Tiene buenas chichis Tiene buen ritmo Felicidades Jonathan Ya sabes Hermano Cuentas conmigo Cuentas en todo Y pues aquí estamos Celebrándote Otro cumpleaños más Otro añito más Ya sabemos Nos vemos el año que viene La gente estaba súper feliz Pues la adrenalina estaba full Ellos son The Rabbids Y hoy estuvieron aquí En esta piezota Regalándonos buena música ¿Cómo estamos? Pues muy bien Muy agradecidos con toda la gente Por el recibimiento Y por los aplausos Y por bailar con nosotros Hoy una participación muy importante Que tuvieron aquí en Tlaxcoco ¿No? Sí, estamos muy felices De estar aquí De poder aventar buenos beats Para toda la gente Y nos cansamos bastante Pero nos vamos contentos De esta presentación ¿Alguna felicitación Para el festejado? Pues muchas felicidades Que sigas disfrutando tu fiesta Y esperamos que te haya gustado Nuestra participación Gracias Muchas felicidades Jonathan Siguete la pasando chingón Ya sabes Somos The Rabbids Y estamos para servirte Ellos son The Rabbids Presente esta tarde Aquí en Tlaxcoco La tarde avanzaba Y los DJs también Pues aquí estamos Con esta viestota increíble Que nos regaló Jonathan Y toda la banda Toda madre Ese güey es la banda Gracias por haber venido a ustedes Gracias por habernos apoyado Ese güey es otro pedo La neta Mi respeto parece cabrón Y a todos los que están aquí Pues gracias por haber venido ¿No? Fue sudor, esfuerzo Todo lo que quieras Pero pues ahí la llevamos ¿No? Entonces Gracias a ustedes Por haber venido Por habernos acompañado hermano Ojalá y nos regale más fiestas Aquí Tanto Music Como Jonathan ¿No? Sí claro De todas maneras Mira Nos vamos a estar Haciendo más eventos Ustedes ya son de planta Ya son de ley Entonces aquí andamos ¿Sale? De todas maneras hermano Yo ahora está Yo sé que todavía es para ti Así que Feliz cumpleaños Aquí andamos Tú sabes que eres mi bro Y que siempre me voy a estar para ti Y a todos ustedes A todos los demás Gracias por habernos acompañado En serio Gracias Para finalizar la fiesta El turno sería para los dos últimos Quienes rifaron Como lo que son Unos grandes En la escena del perreo Y ya nos encontramos aquí en esta fiestota Con el festejado de esta tarde ¿Cómo estamos Jonathan? Estamos bien Gracias Aquí festejando Un año más de vida Gracias Gracias Un año más de vida Y un año más de éxito Vemos la fiestota Vinieron todos los DJs Y toda la banda Está aquí presente En este sábado ¿No? Pues ya sabes Siempre cumpliendo Ahí se ve la respuesta Ahí están los que me tiraban Ahí está la respuesta Mi gente me apoya Sabe que doy mis mejores eventos Y ahí estamos siempre Les agradezco a todos Los que vinieron Se ve quiénes son mis amigos De verdad Y los espero en el próximo año Estos dos grandes Hicieron de las suyas Y la gente Les respondió Al cien por ciento La banda reggaetonera Que vino hoy A disfrutar de esta fiestota ¿No? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien Aquí piseando un rato Festejando al Jonathan Un buen organizador Jonathan Espejel Vestejando su cumpleaños Ya van dos años Que arma buen evento La verdad J Records Pues es una buena fiesta Y felicidades a Jonathan Espejel Y pues yo creo que Que la bien te más ganas Porque va para arriba Y con todo Jonathan, pásatela Muy bonito en tu cumpleaños Muy buen evento Buenos DJs Te agites a Mitzman De regreso a Texcoco Saludos Feliz cumple, carnal Sabes que ahí estamos Para lo que quieras Salve Jonathan Pásatela bien Y con todo Ya sabes que andamos Con todo el apoyo Y saludos a toda la banda Así fue como se llevó a cabo Esta super fiestota Gracias a Jonathan Y a todo su staff Esto fue todo un éxito Y así llegamos al final De la tardeada Y ahora nos encontramos con el encargado de este lugar Music La verdad Siempre Pues muy recomendable aquí Este lugar Y hoy estamos Celebrando a Jonathan ¿Cómo estamos? Mitzman, muchas gracias Por haber venido Mil respetos para ti Para tu trabajo Gracias por estar aquí Y yo Siempre se lo dije a Jonathan Esta fiesta va a ser un éxito Tu bienvenido Tu regreso a Texcoco Un éxito Gracias por estar aquí Music es uno de los lugares Que más abro Sobresalido Es un trabajo en equipo Completamente en equipo Todos 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 Trabajamos Para hacer un buen Trabajo Para que este lugar Sobresalga Claro Estamos aquí De lunes a sábado Abrimos desde la una De la tarde Hasta que el último cliente Se vaya Hombre Jonathan Se le quiere Se le estima Y gracias Felicitamos y agradecemos A Jonathan Por la invitación Y a la nueva generación De público Que llenó este lugar Les deseamos lo mejor Estamos ya presentes En este evento Y bueno Recordando los viejos tiempos Con la gente Y hoy Festejando el cumpleaños De mi compadre Jonathan Espejel Muy chingón el evento Le cayó toda la banda De Texcoco Y de otros lados ¿No? Si de hecho La gente de Texcoco Está muy allegada A estos lugares Y bueno Le cayó gente De todos lados Oye ¿Alguna felicitación Para Jonathan Y también un agradecimiento A toda la banda Bien claro que si Le agradezco A toda la banda De Texcoco El apoyo Y por supuesto A toda la gente De los alrededores A los DJs Que estuvieron presentes Y le mando un saludo A Jonathan Espejel Que es tu fiesta Y espero que se le haya pasado Muy chingón El Gato Freestyle Estudios en la casa A toda la banda De Texcoco Simplemente gracias Y nos vemos En algún otro evento Así que Hasta la próxima El Gato Freestyle Peque screwdriver Gracias.